¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Quiero tenerte otra vez Lo más nuevo de hace corazón es Sedúceme a ver Y para que siga llorando mi saxo a ver Y como y ahora mi saxo a ver Ven, ven acariciarme para la fe Quiero tenerte conmigo otra vez Y hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Ven, enamorarme, dame placer Y así desnuda, sedúceme a ver Y gota a gota, derrámate Sobre mi piel Y amame Sedúceme a ver Y amame Sedúceme a ver Y amame Y amame Que placer Que la piel Quiero tener Y otra vez Ven, ven, ven acariciarme Ahora la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Y hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Ven, 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 enamorarme Dame placer Y así desnuda, sedúceme a ver Y gota a gota, derrámate Sobre mi piel Y amame Tu corazón Sedúceme Quiero tener Toda tu piel Dame placer Dame placer Con tu calor Y que la piel Quiero tener De otra vez Y amame Tu corazón Y a mi mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu piel Dame placer Con tu calor Y que la piel Quiero tener De otra vez Sedúceme Que se escuchen los aplausos A ver Seguimos Hace corazones Hace corazones Y conmigo La amistad Para todo el Paraguay Para todo el país Gracias por el apoyo de siempre Simplemente para que quede claro ¿Quién es el que verdaderamente le hace llorar al saxo? Hazlo de vuelta A ver Tanto fuego en la piel Tantas noches de luna Tantas ganas de ti Tantas ganas de ti De tu alma y la mía Tanta luz que en la sombra De nuestros errores Muridos de agonía Tanto tiempo feliz Tantas cosas que ya no gustan ¿Por qué dejamos volar esos sueños que no volverán? Y lo que te dicen A ver Tanto cielo que sigo Tanto amor arrojado en el mío Tantas pocasas que te sentí Mis caricias y besos que nunca te di Tanto cielo que sigo Tanto sueños pudiendo desfíos Hoy tus ojos, tus lágrimas son Tus heridas abiertas en el corazón Nuestro sueño quedó en el aire Pero nunca volveré ¡Y ése va! ¡De corazón, de corazón! ¡Y compañía! ¡De corazón, de corazón! Tanto tiempo feliz Tantas cosas que ya no gustan ¿Por qué dejamos volar esos sueños que no volverán? Tanto cielo perdido Tanto amor arrojado en el mío Tantas pocas, tus sentencias de ti Mis caricias y besos que nunca te di Tanto cielo perdido Tanto sueños muriendo desfíos Hoy tus ojos, tus lágrimas son Tus heridas abiertas en el corazón Nuestro sueño quedó en el aire Y lo baila en la tía perdida también Para nunca volver Amor no me digas adiós Que no te vayas No dejes que todo se termine así Pero recuérdalo muy bien, a ver Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Y lo que te dicen, a ver Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Báilalo, vamos a ver Baile Fer, baile Para todo el Paraguay De la mano del grupo Empezaría a la bancar El que te quede y te quede y baila El de siempre señores Fer, Fer, Fer Y la baila entonces en el estudio A ver, como lo mueve Víctor también Y nace ¡Come on! Por favor no me digas sabio ¡Qué! ¡Qué lindo, eh! No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Y nos vemos una vez más A ver Te quiero, te quiero Mi amor, no te vayas Y en la vez que yo te necesito a ti Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero contigo No te me puedes ir ¡Come on! Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes unido Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti ¡Viva! 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 El aplauso y el fuerte Are you ready?